¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal esta nueva semana? Un poco más calmada. Estamos en el mes de octubre, el mes de El Señor de los Milagros. Empezar el día con una oración a Dios, a la Virgen, a los santos, a los ángeles. Yo soy devota de San Judas Tadeo y lo voy a hacer hasta el día que cierre los ojos. Católica por tradición. Católica, creo en San Benito, en San Francisco de Asís, que cuida mucho a mis animales. Entonces, hacer oración a los santos, gente que estuvo pegada a Dios, gente que colaboró con Dios, gente que tuvo sus pecados, pero Dios igual los perdonó y ellos se conducieron a mejorarse. Entonces, hasta los santos tuvieron sus pecados. Y ustedes ven la historia, ¿no? Cada uno tenía sus problemas, sus discusiones, pero todo a la hora de conocer a Cristo, cambiaron su vida. Cambia tu vida, conoce a Cristo. Él es amor, sentimiento. Y cuando uno hace una oración con corazón, de verdad, que sucede milagros. Les comento que hace unos días se me salió un gatito, un gatito rescatado, que es muy nervioso. Ahí mismo nos dimos cuenta que estaba a la hora, ni siquiera ahí mismo a la hora. Y viene un gato grande y lo coge del cuello, lo persigue, como si fuera hembrita. Es machito, está esterilizado. Pues yo apenas agarro un gatito de la calle, esterilizo, vacuno, y estaba vacunado todo. Señores, ha sido cuatro días de buscarlo, cuatro días de dolor de mi pecho. He salido a hacer horóscopos con la pena aquí. Y lo veían por diferentes lados y siempre los gatos agarrándolo del cuello y pegándole o queriéndole hacer otras cosas. La verdad que ha sido una tortura. He rezado tanto, he cerrado los ojos y me he concentrado en Cristo. Y le dije, oye, ya tienes que traérmelo, porque ya mi corazón está que se parte. En la tarde viene un vecino, me dice, encontré a su gatito, porque yo había pasado la voz a medio mundo. Y lo traía de él, así, bien agarrado, sin, no sé, me dice, ¿cómo? Se me acercó, me hizo cariño, cosa que el animal estaba en crisis, que no quería que nadie se le acerque. Lo tenía agarrado así, salimos con el quene, lo metimos, ya está en casa, señores. Los milagros suceden, pero le recé con todo el corazón a Cristo. Por favor, le dije, hoy día tienes que hacerme ese milagro, mi animal lo está masacrando afuera. Y apareció mi gatito, cosa que a veces veo letreros de otros gatitos que no aparecen. Reza. A veces hay oraciones en YouTube que dicen para pedir un milagro a Dios, pero de urgencia. Rézate hoy, así, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, porque Dios te va a escuchar. Ojalá me hagas caso. Si eres amante de los animales, así sea tu familiar, también reza para salud, reza para ti mismo, reza para cambiar todo lo malo en bueno. Ahora sí, este mes le he prometido al Señor los milagros que hay que tratar de conducir, de repente orientar a la gente para que pueda acercarse a la iglesia, pueda acercarse a Dios y pueda lograr un cambio completo. Así que me van a tener de pesadita, totalmente. Vamos con los amigos de Leo. La delincuencia, las amenazas, me preocupa bastante porque hay un peligro alrededor, empezando el día. Parece que tienes enemigos acérrimos alrededor tuyo y es una mujer trigueña, clara, es una mujer madura, parece más una vecina. Alguien, o puede ser un familiar mayor, muy, muy mayor, esta pareciera pues una abuela, o de repente tienes, bueno, no todos tienen buenos padres. Puede ser una mamá con llena de odio y cólera, o puede ser algún, como te dije, alguna vecina, algún compañero de trabajo. Cuidado, cuidado, porque mira otra, he sacado de aquí, son 90 cartas y acá, 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 dice que hoy día te pueden hacer llorar estas personas. Hay que cuidar mucho a la familia, a los hijos si los tienes, porque veo un peligro inminente. Oh my God, qué sabismo, la torre. Ahora sí, esta semana, este día en especial empieza y tus enemigos quieren desplomarte de algo. Hay que tener cuidado con los robos también, porque pareciera que quieren eso sobre ti, o también una desgracia alrededor. ¿Qué enemigos tienes? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿De cuándo? ¿Por qué se transformó tu camino hoy día? ¿Algo has hecho que ha jalado la envidia? La gente aquí, el peruano, pisa a otro peruano, no deja progresar. Vamos con los amigos de Virgo, Virgo sale el sol, miren la diferencia, el cinco de bastos, en camino y las copas. Si esto hubiera salido con otras cartas malas, como las espadas o los bastos, esta pasa a ser un ensañamiento, pero no, ahora salió con el arcano mayor del sol, clase de tarot. Entonces aquí dice, en camino, buenas noticias, el sol, la reconciliación, el amor de tus hijos, el amor de tu pareja. Y acá también sale un matrimonio, una boda, boda civil, de repente muchos se casan hoy día, algunos que por ahí ya sientan cabeza. Virgo, ya es necesario que sientes cabeza. Ya tienes tus años y es necesario que no esperes, porque tu hijo va a salir con bastón y con vigor, así que hay que ponerse a las pelas. Vamos con los amigos de Libra, un emperador, las copas. Buenas noticias Libra, buenas noticias de cosechas, de sembríos que has derramado, ya sea en amistades, de repente en algunos negocios, o de repente gente que sin querer dice, ¿por qué no lo ayudamos a Libra? ¿Por qué no lo sacamos de ese hueco? Ahí están. Las copas también representan reuniones para todos los que tengan gerencias o también empresas. Las copas, acá alguien te quiere dar la espalda, pero déjame ver si es bueno o malo. No, aquí los dos están mirando para la emperatriz, que es la empresa, el negocio, el trabajo. Así que al menos vas por buen camino. Y Scorpio, sale un rey de bastos, las copas, y vamos a ir por acá, y el tres de copas. No me gusta el tres de copas, porque mira, los hombres dicen, Ten cuidado con una persona, un varón, que empieza muy bien el día, conversaciones, todo, y como que aquí el tres de copas indica como que trabas o algún asunto. Pero aquí, mira, dos personas. Ten cuidado con el más joven, porque hay una persona mayor que aquí puede traer muy buenos resultados. Scorpio, pareciera que estás en algunos, no sé, litigios, de repente reuniones laborales, pero hay uno que es muy problemático, que te puede causar un poco de, que te digo, de retrasos en los planes. Abogados también veo, muchos hombres, ¿has visto? Rey, rey y un caballo, varones, varones, mucha gente alrededor tuyo. Y ten cuidado, porque aquí el tres de bastos habla de que alguien quiere amar, nuevamente, tres, tres, te quiere amarrar las cosas, y al final como que Scorpio no sabe qué hacer. Al final del día, el tres de oros. Tu fe, tu carácter, tu forma de comportarte el día de hoy, va a ser la diferencia. ¿Cuántos de mis escorpiones van a seguir a Dios y cuántos al demonio? Tú decides. Ahora sí me voy, ya regreso con los amigos de Sagitario Capricornio Cuaripisis. Este mes voy a ser bien pesada, pero yo quiero cambiarle la vida a todos ustedes. Así que, vamos caminando hacia Dios. Dios me dio el milagro de encontrar a mi mascota después de cuatro días de sufrir. Ahora sí, yo también voy a encontrarlos a cada uno de ustedes, y los voy a dirigir a la Iglesia de las Nazarenes, al Señor de los Milagros, para que cambie tu vida. Un besote. Gracias. Gracias.